Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas II, que cayó en junio de 2022 en la convocatoria ordinaria para el acceso a la universidad en la comunidad autónoma de Murcia. Las condiciones para hacer el ejercicio aquí las tenéis, para hacer el vídeo si queréis leerlas. Yo ya voy a comenzar con el primer ejercicio que dice así. La suma de las edades de Carmela, Esperanza y Aurora es 68 años, la edad de Carmela es 5 años más que la mitad de la suma de las edades de Esperanza y Aurora. Y además dentro de 4 años la edad de Aurora será la edad que actualmente tiene Esperanza, calcule las edades de cada una de ellas. Bien, este es un típico ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales que hay que plantear a partir de los datos que nos dan. Entonces lo primero que tenemos que observar es qué es lo que nos piden, nos piden las edades de las 3 mujeres. Así que vamos a llamar en ese orden al de Carmela, al de Esperanza y al de Aurora, X y Z, respectivamente. Es decir, X edad de Carmela y edad de Esperanza y Z edad de Aurora. Me dice que la suma de sus edades es 68, por tanto la primera ecuación es trivial. Es que X más Y más Z es igual a 68. La segunda condición que me dicen es que la edad de Carmela es 5 años más que la mitad de la suma de las edades de Esperanza y de Aurora. Ahora, si la edad de Carmela que es X es 5 años más que la mitad de la suma de las otras dos, entonces para compensar le voy a quitar a X, le quitaré esos 5 años. Me quedará que X menos 5 será igual, ahora ya no son 5 años más, sino que va a ser igual a la mitad de las edades de Esperanza y de Aurora, que son Y más Z partido por 2. Bien. Y por último, me dice que dentro de 4 años la edad de Aurora, la edad de Aurora dentro de 4 años es Z más 4, porque ahora Z se supone que es la edad actual, ¿no? Entonces, Z más 4 es igual, será la edad que actualmente tiene Esperanza, es igual a Y. Z más 4 igual a Y. Esas serán las tres ecuaciones escritas en lenguaje algebraico a partir del texto del problema. Ahora, a partir de aquí, vamos a ordenarlas en X, Y, Z igual al término independiente. Entonces, la primera ya está ordenada y simplificada, que es X más Y más Z igual a 68. La segunda, vamos a quitar denominadores, este 2 pasa multiplicando al X menos 5 y queda 2X menos 10 igual a Y más Z. Quedaría 2X menos Y menos Z igual a 10. Aquí está. Y lo último lo ordenamos como el Y y el Z pasa para aquí, menos Z igual a 4. Pero lo dejamos así, o podríamos dejarlo, pasarla ahí para el primer miembro y quedaría menos Y más Z igual a menos 4. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, se trata de tenerlas ordenadas. Una vez que las tenemos ordenadas, observamos que es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a estudiar su determinante. Si su determinante es distinto de 0, estamos ante un sistema de Kramer. Porque recordar que un sistema de Kramer es aquel que tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Entonces, el determinante de la matriz principal es el determinante de 1, 1, 1, 2 menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Recordar que la matriz principal se obtiene escribiendo en el mismo orden los coeficientes de las incógnitas. Y si hacemos por Sarrus este determinante, aquí ya no me paro a explicar de dónde y cómo lo hago, me va a dar, en este caso, 6. Me da 6 el determinante de esta matriz. Así que es distinto de 0. Conclusión, es un sistema de Kramer. Si es un sistema de Kramer, se puede resolver por el método de Kramer. También lo podríais resolver por el método de Gauss, si os lo han enseñado así. Yo lo voy a hacer por el método de Kramer. Recordar que el método de Kramer, para hallar las incógnitas, en este caso, X, la primera incógnita X, se obtiene dividiendo dos determinantes. En el denominador siempre va a ser el determinante de la matriz principal, tanto para X como para Y y Z. Eso no varía. Siempre va a ser 6. Este 6 sale, repito, del determinante de la matriz principal. Y en el numerador es el determinante de la matriz principal, pero la columna relativa a la incógnita que estoy calculando, en este caso, la primera columna, porque estoy calculando la X, y la primera columna es la columna de los coeficientes de la X, se sustituye por la columna de los términos independientes. La columna de los términos independientes es la columna formada por 68, 10 y 4. De ahí que me aparezca esa columna y la indico que la sustituyo en la primera columna. Haciendo el determinante del numerador, este determinante me va a dar 156. Bien, podéis comprobarlo. Vosotros intentad hacerlo, no se equivoquéis en los sí o no, solo aplicar la regla de Sarrus, y comprobaréis que da 156. Si lo dividimos entre 6, obtengo la primera incógnita del problema que sería la edad de Carmela, que serían 26 años. Vamos con ISO, tiene de la misma manera, lo único que ahora es que la columna de los términos independientes hay que escribirla en la segunda columna, que es la columna relativa a la SIS. Aquí me aparece, y haciendo el determinante por Sarrus, me va a dar 138, 138 partido por 6, 23, que sería la edad de Esperanza. Y por último, Z, igual que los anteriores, lo único que varía es que la columna de los términos independientes ahora aparece en la tercera columna de la matriz del numerador, que sería aquí, y haciéndola por la regla de Sarrus, me va a dar 114 este determinante del numerador, que al dividir entre 6, me produce la cantidad de 19, 19 años. Entonces, estas son las tres soluciones. Para comprobar que no me equivoco, en un sistema de ecuaciones lineales siempre debéis sustituir las incógnitas en las ecuaciones y ver que efectivamente funciona. Por ejemplo, la última, Z más 4 igual a Y, Z es 19. Si a 19 le sumo 4, me da 23, y 23 es igual a Y, Y es 23. Sí, correcto. Por ejemplo, la segunda, X menos 5 es 26 menos 5, es 21. Y 21 es Y más Z partido por 2. A ver, Y más Z es 42. 42 entre 2 es 21, efectivamente. Bueno, y la última, que la suma 68, también es cierto. Con lo cual puedo afirmar que esto es correcto. Así que ya tengo el primer ejercicio resuelto, bastante sencillo. Vamos al ejercicio número 2, que es un ejercicio de álgebra también, pero ahora en este caso es un ejercicio de matrices. Me dice lo siguiente. Si denota la matriz identidad de orden 3, compruebe que A al cubo es igual a menos Y y calcule A elevado a 2023. Bueno, vamos a comprobar que A al cubo es menos Y. A al cubo, evidentemente, es A por A por A. Si es A por A por A, como tengo la matriz A, pues escribo A tres veces en ese orden, los voy a multiplicar. Voy a multiplicar A por A por A. Aquí voy a aplicar la propiedad asociativa, que me dice que si tengo un producto de tres matrices, el resultado es multiplicar las dos primeras y el resultado obtenido multiplicarlo con la tercera, por ejemplo. Así que voy a hacer A por A, es decir, lo que me va a dar aquí es A cuadrado, y el producto de la primera matriz por la segunda matriz me va a dar la matriz menos 1, 0, 1, 1, 4, 4 y menos 1, menos 3, menos 3. Esto lo debéis hacer antes de que obtengáis el resultado, paráis el vídeo y lo hacéis vosotros para comprobar que os da lo mismo. Entonces tengo que esto es A cuadrado por, y esto sigue siendo A. A cuadrado por A y ahora vuelvo a hacer de nuevo este producto obteniendo de esta manera A al cubo y efectivamente me va a dar esta matriz. Esta matriz, como podéis comprobar, es menos la identidad, porque tiene los elementos de la diagonal principal, todos unos, cambiado de sí o no, por lo tanto es menos i, con lo cual queda comprobada que A al cubo es menos i. Y ahora me dice que calcule A elevado a 2023. Bueno, lo que tengo que hacer, como sé que cada tres productos de A me da menos i, lo que voy a hacer es dividir 2023 entre 3. Si divido 2023 entre 3 de forma entera, el cociente me va a dar 674 y el resto es 1. De ahí que yo puedo escribir que 2023 es 674, que es el cociente por el divisor, por 3 y más el resto. Esto sería la prueba de la división. Bueno, pues entonces A elevado a 2023 es lo mismo que A elevado a esta suma que está aquí, eso lo escribo así, A elevado a 2023, que es lo que me piden, es A elevado a 674 por 3 más 1. Si tengo una suma de exponentes, esa suma de exponentes, en este caso tengo 1 y 674 por 3 proviene de un producto de potencias, es decir, sería A elevado a 674 por 3 por A elevado a 1. A elevado a 1 ya lo dejo como A. Y ahora tengo aquí los exponentes como un producto de dos valores, el de 3 y 674. Eso lo puedo poner como potencia de potencia, es decir, puedo poner A al cubo y a su vez eso elevado a 674. Entonces esto, ese 674 por 3 me puede quedar así, A elevado a 3, a su vez elevado a 674, porque recordad que potencia de potencia se multiplican los exponentes, aquí están multiplicados, por A. Ahora bien, ¿quién era al cubo? Al cubo era menos I, entonces aquí me queda menos I elevado a 674 por A. Pero menos I elevado a 674, fijaros que es menos I por menos I por menos I elevado a 674, que es un número par. El menos por menos por menos elevado a un número par, el menos multiplicado a un número par de veces, se transforma en más. Y la I por I por I por I, 674 veces siempre me va a dar la matriz identidad. Así que menos 1 elevado a 674 es la matriz identidad. Y la matriz identidad multiplicado por A es la matriz A. Conclusión, A elevado a 2023 es la matriz A. Ya estaría resuelto entonces el apartado A. Pasamos al apartado B. Calcular la inversa de A. Para calcular la inversa de A, como siempre, se puede hacer calculando el determinante de A. Aquí la tengo, la matriz A es una matriz concreta. Determinante de A, primer lugar. En segundo lugar, la matriz adjunta. Luego, la traspuesta de la adjunta. Y por último, dividir la traspuesta de la adjunta por el determinante. Es decir, los cuatro pasos necesarios para calcular la inversa de una matriz. Pero yo, aprovechando que tengo que A elevado al cubo es menos i, aprovechando este hecho, lo voy a hacer de otra forma. Sin necesidad de hacer todo el proceso. Que sería el siguiente. Si A al cubo es menos i, parto de que A al cubo sea igual a menos i, lo que hago es multiplicar por la inversa de A menos 1 a la izquierda. Tanto aquí como aquí. Entonces, si yo multiplico por la izquierda, me queda A menos 1 por A al cubo es igual a menos A menos 1 por i. A menos A menos 1 por i es menos A menos 1, porque la i actúa como elemento neutro del producto de matrices. Bien, una vez que tengo esto, bueno, aquí también da igual multiplicarlo por la izquierda o por la derecha. Pero bueno, en este caso lo hago por la izquierda. Siempre que multiplico matrices, tener cuidado con la lateralidad de los factores. Ahora aquí aplico la propiedad asociativa, que es que esto es A menos 1 por A y por A cuadrado. Porque al cubo puedo escribirlo como A por A cuadrado. De esa manera tengo A menos 1 por A conjunto. Aquí queda A menos 1 por A por A cuadrado. Es lo mismo, igual a menos A menos 1. A menos 1 por A, este producto de estas dos es la identidad. Y queda ahí la identidad por A cuadrado. La identidad por A cuadrado es A cuadrado. La identidad por A cuadrado es A cuadrado. Y A cuadrado es igual a menos A menos 1. ¿De dónde? Despejo A menos 1, que por el menos pasa para el otro lado. Es decir que A menos 1 es igual a menos A cuadrado. Entonces ya tengo A menos 1 calculado. ¿Quién es menos A cuadrado? ¿Quién era A cuadrado? Recordar que A cuadrado lo había obtenido aquí al multiplicar A por A, estas dos primeras matrices. Es decir, A cuadrado es esta matriz que está aquí, que estoy marcando con el cursor, es esta. Entonces, como es menos A cuadrado, a estos elementos los cambio todos de signo y obtengo A menos 1. Es decir, que A menos 1 es la matriz que está aquí, esta que está aquí, cambiada de signo. Todo cambiado de signo. Ya la tengo. Podéis comprobar que si lo hacéis de forma directa os da la misma. O también multiplicando A por A menos 1 os da la matriz de identidad. Es la otra forma de comprobar que una matriz es inversa. Bueno, pues fijaros, es otra forma distinta de calcular la inversa de A utilizando el hecho de que A al cubo es igual a menos I. Si no tuviéramos esto a mano, tendríamos que hacerlo por el método tradicional de los adjuntos, traspuesta de la junta y dividirlo finalmente por el determinante. Bueno, pues entonces ya tengo el apartado B. Y vamos con el apartado 12, resolver la ecuación matricial. Vamos a resolver esta ecuación matricial. Para ello la escribimos a X menos traspuesta de B igual a cuadrado. Lo que primero que observo es que lo que está con X es esto restando esta traspuesta de B. Como me está estorbando, para eliminarla de ahí lo que hago es pasarla a la derecha sumando, ¿no? A X igual a cuadrado más B traspuesta. Y ahora lo que me estorba aquí, lo que me está molestando, es la A multiplicando a la X. Y para eliminarla, como se está multiplicando, lo que hago es multiplicar por la inversa a la izquierda. La inversa de A a la izquierda. La inversa de A es A menos 1 por A por X. Me quedaría identidad por X. Ya queda X. Y aquí sería A menos 1 por la izquierda por A cuadrado más BT. Siempre utilizar paréntesis, porque tengo que multiplicar A menos 1 por todo lo que está a la derecha. Entonces, si es todo, hay que meter paréntesis. Si no metéis paréntesis, cometéis un error muy grave. Porque estaríais descartando la posibilidad de que A menos 1 multiplique a la traspuesta de B. Bueno, esto lo puedo dejar así, porque la X ya está despejada. Si queréis, puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, haciendo la multiplicación esta aquí indicada. Sería A menos 1 por A cuadrado. Sería la matriz A, porque sería A menos 1 por A por A. A menos 1 por A. Y la identidad. Y la identidad por A es A. Esto me quedaría A. A menos 1 por A cuadrado es A. Más A menos 1 por BT. Es decir, quedaría A más A menos 1 por BT. Bueno, voy a utilizar esta igualdad, voy a utilizar esto para resolver X, es para dar la forma completa, la forma matricial de X. Sería, entonces, que X es igual a A, escribo la matriz A, que la tengo en el enunciado, más A menos 1, que la calculé en el apartado anterior. Esto lo tengo del apartado anterior, del apartado B, por la traspuesta de B. Cuidado, aquí me dan B, y entonces tengo que escribir aquí su traspuesta. Recordar que la traspuesta es convertir columnas de B en filas de su traspuesta. Entonces, primera columna, 1, 1, 1, pasa a ser primera fila, 1, 1, 1, y así con la segunda columna, y así con la tercera columna. Bueno, pues esto es una operación de matrices. Aquí hay un producto y el resultado es sumarlo con otra matriz 3 por 3. Hacemos el producto. El producto me da, este producto de la derecha me da esta matriz. Comprobadlo también. Bien, y finalmente la sumamos con la primera matriz y la sumas componente a componente. Tienen el mismo orden, se pueden sumar. Y al sumar componente a componente, como os decía, obtenemos esta matriz, que es el resultado final de X. Es la resolución ya de X expresada en forma completa de matriz. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora ya entramos en el análisis. Bien, en este ejercicio se puede realizar el resultado del apartado A para realizar el apartado B, aún en el caso de que no se sepa realizar el apartado A. Bueno, sabremos realizarlo. Malo será que no sepamos realizar el apartado A. Y el problema me dice que un triatleta participa en una competición en la que debe ir desde el punto A situado en la orilla de un canal de agua en reposo de 2 kilómetros de ancho hasta el punto B situado en la otra orilla del canal a una distancia de 10 kilómetros del punto C, punto opuesto de A. Tal y como se indica la figura. Bueno, la figura es esta. Aquí tengo la figura. Esta figura me aparece en el enunciado del problema. No os preocupéis que esto, aunque lo tengo aquí, en realidad aparece dibujado en el enunciado del problema. Bueno, pues entonces veis, tenemos, participa, debe ir desde el punto A, aquí está el punto A, situado en la orilla de un canal de agua en reposo de 2 kilómetros de ancho. El canal es de 2 kilómetros de ancho, aquí me lo indica. El ancho del canal, 2 kilómetros. Y va a ir del punto A al punto B. Tiene que ir del punto A al punto B. Aquí bien indicado la dirección que sigue el atleta por las flechas. Entonces lo que me dice es que el punto, vamos a 2 kilómetros, hasta el punto B, situado en la otra orilla del canal. Bien, y a una distancia de 10 kilómetros del punto C. A una distancia de 10 kilómetros del punto C. Este es el punto C y la distancia de C a B, aquí está indicada, 10 kilómetros. Eso me lo indica el dibujo también. Está todo indicado en el dibujo. Y me dice, para ello debí ir nadando desde A hasta el punto D, desde A hasta D, a un punto D, de la otra orilla del canal y continuar corriendo desde D hasta B. Bueno, entonces se trata de que el canal aquí abre agua, de A a D va nadando, de D a B va corriendo. Y me dice que el triateta tiene plena libertad para elegir D, es decir, D puede estar aquí, aquí más a la derecha o antes. Por eso la distancia de C a D es variable y le llama X. Lo que le llama X, la variable independiente del problema, va a ser la distancia de C a D, que es variable. Y lo que me dice es que el triateta nada, es capaz de nadar a una velocidad de 4 kilómetros por hora y de correr a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Demostrar que el tiempo empleado por el triateta para ir desde A hasta B pasando por D, es decir, para hacer este recorrido, nadando y corriendo, el tiempo total empleado viene dado por esta función, donde X es este valor que aparece aquí. Bueno, esto es bastante fácil, aunque tengo un enunciado muy largo, es bastante fácil. ¿Qué me piden? Me piden el tiempo. ¿Y aquí qué me están dando? Aquí me están dando espacios, me están dando distancias, espacios 2 kilómetros. Esta es una distancia X, X kilómetros y X 10 kilómetros. ¿Cómo relaciono? Y me da la velocidad que puede corriendo y nadando. ¿Cómo relaciona la velocidad con el espacio y con el tiempo? Pues esa es una fórmula que tenemos que saber de secundaria, que es la velocidad, es el espacio partido por el tiempo. Bueno, antes de eso, antes de eso, voy a escribir datos que a partir de X puedo conocer qué son. Si esta distancia de C a D es X, la distancia de D a B es todo, que es 10 menos este trozo menos X. Es decir, que de D a B, que es donde el atleta va corriendo, la distancia es 10 menos X. ¿Y la distancia donde va nadando? ¿Cómo puedo tener la distancia de A a D? La distancia de A a D, fijaros, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son X y 2. ¿Lo veis? X y 2. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, es la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, esta es la raíz cuadrada de X al cuadrado más 4. Fijaros, donde me aparece aquí también en la fórmula, raíz cuadrada de X al cuadrado más 4 y fijaros el 10 menos X, 10 menos X. Yo tengo que demostrar que el tiempo total es esto, pero es muy fácil, porque lo que os decía antes, la velocidad es el espacio partido por el tiempo. Como yo lo que quiero es calcular el tiempo, despejo el tiempo, ¿quién es igual el tiempo? El tiempo pasa multiplicando, la velocidad pasa dividiendo, el tiempo es el espacio partido por la velocidad. Entonces, el tiempo total que yo necesito para ir desde A hasta D es la suma de dos tiempos. Entonces, ¿cuáles son? El tiempo en el que el triatleta va nadando, añadido al tiempo en el que va corriendo. Entonces, son tiempos que tengo que calcular por separado porque van a velocidades diferentes. ¿Cuál es el tiempo en el que va nadando? Es el espacio recorrido en el que nada, que es raíz de X al cuadrado más 4, partido por la velocidad a la que nada, que es 4 kilómetros por hora. Entonces, nadando es esto, y le sumo el tiempo corriendo. El tiempo corriendo es el espacio, el tiempo corriendo, que es 10 menos X, porque corriendo va desde D hasta B, cuyo espacio es 10 menos X, repito, partido por la velocidad. Pero, ¿a qué velocidad va corriendo? Va a 12 kilómetros por hora, pues 10 menos X más 12. Entonces, este es el tiempo total invertido, con lo cual queda demostrado, el apartado A queda resuelto. Apartado B. Calcular cuál debe ser el punto D o dónde debe estar el punto D para que el tiempo empleado por el triatleta de ir desde A hasta B sea mínimo. Bueno, pues para que el tiempo sea mínimo, y como la función tiempo total es esta que acabamos de escribir, se trata de hallar un mínimo de esa función. Como la función ya la tengo aquí escrita, por eso me dice que puedo hacer el apartado B sin que me salga el apartado A, porque la función en realidad la tengo aquí. La función de tiempo invertido es esta. Bueno, pues es un problema de máximos y de mínimos. En este caso es calcular un mínimo de la función, mínimo relativo en la función esta. Así que vamos a coger espacio para hacerlo, y si tengo la función esa, lo que tengo que hacer es derivarla, porque si hay un mínimo, la derivada en ese valor tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tiene que ser un punto donde la derivada se anule. Vamos a hacer la derivada. Pues la derivada de esta raíz es 1 partido por 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 por 2x, que es la derivada de x al cuadrado más 4, y partido por 4, ese 4 que vuelve a aparecer aquí. Este 2 con este 4 se puede simplificar y se va, bueno, perdón, este 2 con este 2 se va y queda un cuarto raíz de x al cuadrado más 4, y ahora aquí queda la derivada de 10 menos x partido por 12. Esto es una constante, 12 queda en el denominador, y la derivada de 10 menos x es menos 1. Entonces, de ahí que quede menos 1 partido por 12. Bueno, simplificado lo que os decía, el 2 y el 2 se simplifica aquí, y me queda entonces esta expresión. Esto sería la derivada simplificada. La voy a igualar a 0, porque estoy tratando de buscar los máximos y los mínimos relativos. Si la igualo a 0, el 1 partido por 12 lo paso para la derecha, y lo que pasa es que luego al pasar el 1 partido por 12 para la derecha, puedo dividir, o sea, elimino un 4 aquí, elimino el 4 aquí, y aquí a la derecha voy a eliminar el 12 dividiendo entre 4. Divido entre 4 aquí, el denominador me queda, desaparece, y aquí divido entre 4 y me queda un 3. Estoy simplificando en realidad, ¿no? Bueno, pues entonces ahora multiplico en diagonal para que me quede lineal la ecuación, y queda 3x igual a raíz de x al cuadrado más 4, y tengo una ecuación irracional, con lo cual lo que hago para resolverla es elevar al cuadrado ambos miembros para cancelar la raíz, quedándome 9x al cuadrado a la izquierda y x al cuadrado más 4 a la derecha, porque se va la raíz con el cuadrado, y resuelvo 9x al cuadrado menos x al cuadrado es 8x al cuadrado, 8x al cuadrado igual a 4, de donde x al cuadrado es 4 octavos, pero 4 octavos es 1 medio. Si x al cuadrado es 1 medio, x es más o menos raíz de 1 medio, y la raíz de 1 medio, racionalizando, es raíz de 2 partido por 2. Entonces tengo dos soluciones que anulan la derivada, que son raíz de 2 partido por 2 y menos raíz de 2 partido por 2. Aquí ya voy a descartar una de las soluciones, que no tiene sentido en el contexto del problema. La solución que voy a descartar es la negativa, porque repito que x es una distancia, era la distancia que iba de c a b, creo recordar, en el dibujo. Entonces solamente me puedo quedar como solución con raíz de 2 partido por 2. Y además voy a comprobar que efectivamente es un mínimo para la función tiempo. Para demostrar que es un mínimo, lo que voy a calcular son los crecimientos y decrecimientos en el dominio útil del problema. El dominio útil es de 0 a 10, porque x, sabiendo lo que es, x solamente puede ir de 0 a 10. Así que tengo que estudiar la monotonía en el intervalo de 0 a raíz de 2 partido por 2 y de raíz de 2 partido por 2 a 10. En 0 raíz de 2 partido por 2 cojo un valor en el intervalo, un medio, por ejemplo, un medio sé que es menor que raíz de 2 partido por 2. Vamos a calcular esto con la calculadora, os dará 0,7 o lo que sea y calculamos, cogemos un punto menor a ese valor, por ejemplo, 0,5, que es un medio. Y al sustituirlo en la derivada, hay que hacerlo con calma, sustituyéndolo en la derivada con la calculadora, os va a dar un valor negativo. Eso quiere decir que la función es decreciente en ese intervalo. Ahora, de raíz de 2 partido por 2 hasta 10, solo me interesa hasta 10, recordad que la distancia total era 10. La derivada, cojo el valor 1, por ejemplo, para sustituir, porque esto es 0 y pico, entonces puedo coger el valor 1 como referencia dentro del intervalo. Aquí, al sustituir por 1, me va a dar mayor que 0, con lo cual la función es creciente. Si la función decrece y luego crece, va hacia abajo y luego sube hacia arriba, con lo cual hay un mínimo relativo en raíz de 2 partido por 2. Es decir, un mínimo relativo de qué? Un mínimo de la función f de x, que era el tiempo total invertido. Por lo tanto, respuesta, calcular la distancia o cuál debe ser el punto del punto D es un punto que tiene que estar a una distancia de C igual a raíz de 2 partido por 2 kilómetros. Entonces, ahí hay, eso sería un mínimo para el tiempo. ¿Y cuánto tardará en dicho caso? Es decir, ¿cuánto tiempo se invierte en el caso de que vaya nadando hasta esa distancia, hasta esa distancia x? Pues hay que sustituir raíz de 2 partido por 2 en la función, que es la función tiempo. Así que la segunda respuesta de que cuánto tardará en dicho caso sería sustituyendo raíz de 2 por 2 en la x, que yo ya lo he hecho con la calculadora y me da aproximadamente 1,54 horas. El resultado son horas porque es el tiempo, mientras que estos serían kilómetros. Recordar que el espacio viene dado en kilómetros, evidentemente, porque 4 eran kilómetros por hora y 12 eran kilómetros por hora. Bueno, pues esa sería la resolución de este ejercicio, que tiene un anunciado muy largo, pero como podéis comprobar tampoco es tan complicado. Pasamos al ejercicio número 4. Me dan la función x por logaritmo neperiano de x, definida para los x mayores que 0, evidentemente. El dominio desde 0 está más infinito porque la función logaritmo solamente está definida para los números positivos. Calcule la derivada de f de x y determine sus intervalos de crecimiento y o de crecimiento. Bueno, pues vamos a hacer la derivada. Es la derivada de un cociente, perdón, de un cociente de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el otro sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Eso me da esta expresión. Derivada del primer factor es la derivada de x, que es 1 por el logaritmo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Evidentemente, este x por 1 partido por x se pueden simplificar y me queda logaritmo neperiano de x más 1, o 1 más logaritmo de x, como queráis expresarlo. Da igual, suma, conmutativa, da lo mismo. Así que ya tengo la derivada. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que voy a estudiar es el signo de la derivada, donde la derivada es positiva y donde es negativa. Pero para ello, donde es positiva y donde es negativa, dentro del dominio. Es decir, desde 0 está más infinito. Pero para ello, en primer lugar, tengo que calcular los valores para los cuales la derivada se anula, que es precisamente donde cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Entonces, ¿dónde se anula 1 más logaritmo neperiano de x? Cuando logaritmo neperiano de x es igual a menos 1. Y si el logaritmo es menos 1, despejamos x, sabemos que la base del logaritmo neperiano es el número e. Por lo tanto, por definición de logaritmo, x es igual a e elevado a menos 1. Si os recordáis, el logaritmo es el número al que hay que elevar la base para que me dé x. Es decir, si el logaritmo es menos 1, quiere decir que la base que es e elevado a menos 1 es x. Esta es la definición de logaritmo. Que e elevado a menos 1 es 1 partido por e. 1 partido por e, que es 0 y pico, porque sabéis que el número es 2 y pico. Entonces, 1 partido por 2 y pico es 0 y pico, para saber dónde estamos, más o menos. Bueno, pues entonces, tengo dos intervalos de monotonía. El dominio queda dividido en dos trozos, desde 0 hasta 1 partido por e. Y desde 1 partido por e hasta más infinito. Esos son los dos intervalos de monotonía. Para el primer intervalo de monotonía, cojo un punto del intervalo 0,1 partido por e. Cojo el 0,1, por ejemplo. Y sustituyo en la derivada. Sería 1 más logaritmo de 0,1. El logaritmo de 0,1 es menos 2,3. Este menos 2,3 es porque es el logaritmo neperiano de este valor de 0,1. Y 1 menos 2,3, evidentemente, es negativo. Así que si la derivada ahí es negativa, en todo el intervalo va a ser negativa. Y, por lo tanto, la función f es decreciente en el intervalo 0,1 partido por e. Ya tengo el primer intervalo de decrecimiento. Y el otro intervalo de monotonía iba desde 1 partido por e hasta más infinito. Porque no tengo más puntos críticos, ¿no? Solamente es 1 partido por e. Y aquí voy a coger, pues, por ejemplo, el 1. El 1, porque esto era 0 y pico. Aquí cojo el 1. Y la derivada en 1 es 1 más logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Me da 1 el resultado por 1 positivo. Eso quiere decir que la función es creciente en 1 partido por e más infinito. Pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ahí quedan. Ese sería el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B, que es calcular la integral indefinida de la función. La integral indefinida de la función es el conjunto de primitivas. Es una función, es un producto. Es x por logaritmo de 1 de x. Vamos a hacerlo por el método de partes. Tomando como función los auxiliares u logaritmo de x y la derivada de v, la otra función, que es x. Aquí, ¿por qué tomamos u logaritmo de 1 de x? Hay un criterio neumotécnico para elegir u, que sería la letra liate, donde liate quiere decir l de logaritmo y de inversa, a de algebraica, t de trigonométrica y e de exponencial. En ese orden tienen prioridad las funciones para ser elegidas como u. Como aquí tengo una función logarítmica, el liate me dice que la l va en primer lugar. Entonces la u es logaritmo, no es x. Esa sería la forma de aplicar esa regla neumotécnica. Bueno, pues tengo que u es logaritmo de x y la derivada de v es la otra función que multiplica, que es x. A partir de aquí tengo que hallar la derivada de u, que es 1 partido por x, y la primitiva de v, que es x cuadrado partido por 2. La derivada de u es 1 partido por x y la primitiva de v es v, x cuadrado partido por 2. Si aplico la fórmula, recordad que la fórmula también tenía una regla neumotécnica que suele circular por ahí entre estudiantes, que es una vaca sin rabo vestido de uniforme, por ejemplo. Ahora os diré por qué. Entonces la fórmula de la parte es u por v, lo de una vaca es u por v, u por v es x cuadrado partido por 2 por logaritmo, esto es u por v, sin rabo, el sin sería el menos y el rabo el signo de la integral sin rabo, y dentro del rabo, es decir, dentro de la integral sería vestida de uniforme, v vestida de u de uniforme, es decir, x por 1 partido por x. Y x partido por 1, x por 1 partido por x es 1, y la integral de 1 es x. Entonces esto me queda x cuadrado partido por 2 logaritmo de x menos x, ya está hecha toda la primitiva, y le añadimos la constante de integración más c. Esto entonces es la integral indefinida, como veis sale rápidamente por partes sin ninguna dificultad. Y el apartado c me dice, determine la primitiva de la función f de x, cuya gráfica pasa por el punto 1, 0. Bueno, primitiva. ¿Qué es la primitiva? La primitiva son aquellas funciones cuya derivada me da x logaritmo de x, es decir, son todas estas, son de esta forma. Es decir, la integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas que difieren en la constante. Entonces lo único que tengo que decir es, si f de x igual a esto que me he dado aquí es una primitiva, y me dicen que pasa por el punto 1, 0, pues esa primitiva en particular hace que f de 1 sea 0. Si sustituyo la x por 1 aquí, en esta expresión me tiene que dar 0, y sustituyendo por 1 queda un medio logaritmo de 1 menos 1 más c igual a 0. Pero un medio logaritmo de 1 es 0, porque el logaritmo neperiano de 1 es 0. Si el logaritmo neperiano de 1 es 0, ¿qué me queda? Me queda menos 1 más c igual a 0. Si menos 1 más c es igual a 0, ¿cuánto vale c? C vale 1. Ya lo despejo de aquí directamente. C vale 1. Entonces la primitiva que me están pidiendo va a ser x cuadrado partido por 2 logaritmo neperiano de x menos x más 1. Bueno, pues esa sería la primitiva. Pasamos al siguiente ejercicio, considero las siguientes retas, me da una reta en forma continua, y una reta R en forma continua, y una reta S en ecuaciones implícitas, ¿no? Y me piden su posición relativa. Bueno, yo para la posición relativa se puede hacer de varias formas. Yo en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar a paramétricas R. ¿Para qué? Pues para determinar cómo son los puntos de R. O sea, los puntos de R tienen esta forma. La primera coordenada del punto es menos 2 menos un parámetro alfa, la segunda coordenada es 3 más alfa, y la tercera siempre va a ser 0. Estos son los puntos de R. Y entonces voy a suponer que hay puntos de R que están en S, en principio. Si los puntos de R, si hay algún punto de R que estuviese en S, ese punto tendría que satisfacer las ecuaciones X menos Z igual a 0, e Y igual a 1, ¿cierto, no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer X menos Z. ¿Quién es X menos Z? X menos Z es menos 2 menos alfa, tiene que ser igual a 0. Menos 2 menos alfa igual a 0. Y ahora la Y, que es 3 más alfa y 3 más alfa, tiene que ser igual a 1. Bien, si esto ocurriera, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto tenía que valer alfa aquí? Alfa tiene que valer menos 2 para la primera ecuación. Y para la segunda ecuación, alfa también tiene que valer menos 2. El valor de alfa tiene que ser el mismo en las dos ecuaciones. Si alfa no me diese lo mismo en las dos ecuaciones, si me diese un valor en una y otro valor distinto en otro, quiere decir que esto no se podría dar, en otras palabras, que la recta R y la recta S no tendrían puntos en común. Pero aquí sí, y además tienen un punto en común. Tienen un punto en común porque tengo una sola solución para alfa. Y para alfa igual a menos 2, ¿cuál es el punto en concreto? Pues sustituir alfa por menos 2 en R. Si sustituyo alfa por menos 2 en R, me va a quedar el punto 0x0y vale 1 y z vale 0. Así que, conclusión, ¿cuál es la posición relativa? Estas dos retas se cortan en el punto, en un punto único, 0, 1, 0. Esa sería la solución, muy fácil por este método, ¿no? Las retas se cortan en el punto 0, 1, 0. Aquí no hay necesidad de ver si los vectores directores son independientes, si no lo son, si los rangos, etc. No, simplemente razonando con los puntos de una, viendo cómo son los puntos, si tienen puntos en común R y S. Y aquí ya además llama a todos los pájaros de un tiro porque ya me sale el punto inmediatamente. Me dice que se cortan y me dice en qué punto se cortan. Bueno, pues ya está. La posición relativa. Dice, en caso de que las retas se corten, que es el caso, calcule la ecuación del plano que las contiene y el ángulo que forman ambas retas. En caso de que las retas se crucen, calcule la perpendicular común ambas retas. Bueno, esto podemos descartarlo porque las retas no se cruzan. Así que vamos, en el caso de las retas que se corten, a calcular la ecuación del plano. Para calcular la ecuación del plano que contiene dos retas que se cortan, necesitamos un punto que evidentemente es el punto de corte, donde se cortan el 0, 1, 0, que ya lo tenemos y necesito un vector o dos vectores directores. Los vectores directores son los vectores directores de las retas. Los vectores directores del plano son los vectores directores de las retas, puesto que las retas están contenidas en el plano. Entonces, el vector director de R es el menos 1, 1, 0, que son los coeficientes del parámetro alfa, menos 1, 1, 0. Y el vector director de S, S la tengo aquí en el enunciado, como no tengo a la vista directamente el vector director, pues cuando me dan las ecuaciones implícitas, lo que tengo en realidad, cada una de estas ecuaciones representa un plano, cuyos vectores normales sabemos calcular. Bueno, pues el vector director de S es el producto vectorial de los vectores normales de estos dos planos. ¿Cuál es el vector normal del plano X menos Z igual a 0? El vector normal del plano X menos Z igual a 0 es el 1, 0, menos 1. Y el vector normal del plano Y igual a 1 es el 0 para X, el coeficiente de X es 0, el coeficiente de Y es 1, y el coeficiente de Z, que no lo tiene, es 0, que sería el 0, 1, 0. Entonces, el producto vectorial de estos dos vectores generados por estos dos planos es el vector director de la recta S. Va a ser siempre así. Entonces, ¿cómo se calcula el producto vectorial de los vectores? Pues desarrollando este determinante donde Y, J y K son los vectores de la base del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Ya no le pongo las flechas encima por ahorro de lenguaje, ¿no? Y aquí quedan los componentes de los vectores, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 0. Bien, haciendo el desarrollo de esto por Sarrus o por adjuntos, como queráis hacerlo, os va a dar Y más K. Esto sería el vector expresado en combinación lineal de I, J, K, que expresado en sus componentes sería los 1 para I, 0 para J y 1 para K. Es el vector 1, 0, 1. El Y más K es el vector 1, 0, 1. Este es el vector director de S. Bueno, pues lo que os decía, ya tengo un punto que es el 0, 1, 0 y los dos vectores que me van a dirigir al plano. Entonces, la ecuación del plano que estoy buscando es el desarrollo de este determinante. Es X menos el punto, es decir, X menos 0, el punto está aquí, Y menos 1, Z menos 0. Esa es la primera fila. En la segunda fila es el vector director de R, que es el menos 1, 1, 0. Y la otra fila es el vector director de S, que era el 1, 0, 1. Esto lo igualo a 0, desarrollo este determinante bien por Sarrus, bien por los adjuntos de la primera fila. Yo normalmente lo hago por los adjuntos de la primera fila. Y me quedan X por su adjunto, X por 1, más Y menos 1 por su adjunto, que es 1 también, Y más Z por su adjunto. Aquí ya no me paro a explicar cómo hago el determinante. Lo podéis hacer como queráis. Igualamos a 0, saco los paréntesis, lo ordeno todo, y me queda finalmente esta ecuación, que es la ecuación del plano que estoy buscando. Y por último me piden el ángulo que forman ambas rectas, el ángulo que forman las rectas R y S. El ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Y el ángulo que forman sus vectores directores es el arco coseno del producto escalar de esos vectores partido por el producto de sus módulos. Y además el producto escalar en valor absoluto. Lo voy a tomar en valor absoluto porque el ángulo que forman dos rectas puede ser el ángulo agudo, digamos, el menor de 90 grados, o el ángulo mayor de 90 grados. Para que me salga el ángulo agudo, lo tomo en valor absoluto para que el coseno sea positivo. Entonces es el arco coseno de esto. Ahora, ¿quién es el producto escalar de VR por VS? Pues hacemos VR por VS y fijaros que VR por VS es menos 1 por 1, más 1 por 0, más 0 por menos 1. Es menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces en el numerador me quedaría 1 y en el denominador me quedaría raíz cuadrada de VR que es raíz de 2. El módulo de VR es raíz de 2 porque raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Raíz de 2 y de VS es raíz de 2. Entonces me queda raíz de 2 por raíz de 2 en el denominador. Y entonces me queda 1 medio, arco coseno de 1 medio. ¿Qué ángulo tiene por coseno 1 medio? 60 grados. Ese sería el valor, el ángulo, 60 grados. O si lo queréis expresar en radianes, pi tercios. Es lo mismo que escribáis pi tercios, radianes, o repito, 60 grados. Yo lo he expresado en radianes. Bueno, pues ya tenemos el ejercicio número 5 resuelto. Pasamos al ejercicio número 6. Dados los puntos A y B, determinar la ecuación del plano perpendicular al segmento AB que pasa por el punto medio de dicho segmento. Bueno, el punto medio, en primer lugar, el punto medio de dicho segmento, el punto medio entre A y B, es la suma de A y B partido por 2. Si esto es lo mismo que un medio, dividir por 2 es multiplicar por un medio y sumar A y B. Si yo sumo A y B, me queda 3 más 1, 4, menos 1 más 5, 4 y 2 más 2, 4. Es decir, es un medio por 4, 4, 4. El escalar multiplicado por un vector entra multiplicando a todos los elementos del vector. Entonces esto me quedaría el vector, M sería el punto 2, 2, 2. Ya tengo el punto medio M. Y ahora me dice que ecuación del plano que pase por 2, 2 es perpendicular al segmento AB. Entonces el segmento AB, o el B, perdón, el vector AB, va a ser el vector normal del plano. El vector perpendicular al plano, el vector normal. ¿Cuál es el vector AB? El vector AB son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Es 3 menos 1, 2. 5 menos menos 1, 6. 2 menos 2, 0. Es el 2, 6, 0. Aquí tengo el vector normal del plano. Bueno, pues nada, como sé que el vector normal del plano me determina los coeficientes X, Y y Z respectivamente de la ecuación implícita del plano, el plano que estoy buscando va a ser 2X más 6Y más 0Z más una constante, que le llamo C, igual a 0. Esto va a ser la ecuación del plano. Necesito ahora averiguar C, me falta averiguar C, pero ¿cómo averiguo C? Pues con el punto que todavía no lo he utilizado. Como sé que el punto 2, 2, 2 pertenece a este plano, el punto 2, 2, 2 tiene que satisfacer esta ecuación. Y satisfacer esta ecuación consiste en que al sustituir X por 2, Y por 2, y Z, Z no lo tengo. Si lo tuviera tendría que sustituirlo por 2 también. Y sumarle C me tiene que dar 0. Eso quiere decir que 2 por 2, 4, más 6 por 2, 12, más C tiene que ser igual a 0. Esto es 16 más C igual a 0, C igual a menos 16. C tiene que ser menos 16. Es conclusión, el plano que estoy buscando es 2X más 6Y menos 16 igual a 0. Puedo dejarlo así como solución, estaría perfectamente correcta, pero observo que se puede simplificar. Se puede dividir todo por 2, la ecuación la podemos dividir toda por 2, y me quedaría una expresión del plano más simplificada. Si divido por 2 me quedaría X más 3Y menos 8 igual a 0, y esa es la solución que yo dejaría. Yo dejaría esta solución. Ese es el plano que me piden en el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B es calcular la distancia de un punto a un plano, la distancia del punto A al plano pi. Tenemos que saber que para calcular la distancia de un punto a un plano tenemos una fórmula que es la siguiente. Bueno, escribo aquí el punto que es el 1 menos 1, 2, y el plano que es X más 3Y menos 8 igual a 0. La fórmula es, en el numerador, el valor absoluto del plano en el que sustituimos la X, la Y y la Z por las coordenadas correspondientes del punto en el numerador. El valor absoluto. Y se divide por el módulo del vector normal. Aquí, cuidado, el vector normal, si estoy trabajando con X más 3Y menos 8, el vector normal no es 2, 6, 0. El vector normal es el 1, 3, 0. Por eso aquí aparece 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tendría que coger 2, 6, 0 si trabajara con este plano. Pero si trabajara con este plano, aquí no sería 1 más 3 menos 8, sería 2, 2 por 1 más 6 por menos 1. Bueno, está claro, ¿no? Entonces, si trabajamos con este plano, aquí es el vector normal de ese plano, que es más pequeño, evidentemente. Porque lo he simplificado. Bueno, pues he dicho esto, vamos a ver cuánto me da. Esto es menos 3 menos 8, menos 11, menos 11 más 1, menos 10. Valor absoluto de menos 10 es 10, y raíz partido por raíz de 10. 10 partido por raíz de 10, racionalizo y me queda raíz de 10. ¿Esto qué son? Son unidades de longitud en el sistema de referencia retornormal en el que estoy trabajando. Esto sería raíz de 10. Esas unidades serían el módulo del vector I, J o el vector K. Eso es lo que le llamo la unidad de... Y la distancia serían raíz de 10 unidades, serían 3 y pico de esas unidades. Bueno, pues ya tengo la distancia del punto al plano. Pasamos al ejercicio número 7. Este ya es de estadística, ya me cambia todo. Dice 2 urnas y B contienen bolas de colores con la siguiente composición. La urna A contiene 6 bolas verdes y 4 bolas negras. Y la urna B contiene 2 bolas verdes, 4 bolas negras y 3 bolas rojas. Se saca al azar... Aquí ahora me dicen el experimento aleatorio en qué consiste. Dice, se saca al azar una bola de la urna A y se mete en la urna B. A continuación, se saca al azar una bola de la urna B. Bien, calcule. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un diagrama de árbol. En primer lugar, las primeras ramas son para extraer la bola de la urna A. Extraemos una bola de la urna A y puede ser de color verde o de color negro, porque solamente hay bolas verdes y bolas negras. ¿Con qué probabilidad? Pues para las verdes, como contiene 6 bolas y en total tiene 10, porque tiene 6 bolas verdes y 4 negras, la probabilidad es 6 décimos. 6 partido por 10, que es 0,6. Lo pongo en forma decimal, 0,6. Y para las bolas negras, la probabilidad de que la bola sea negra es 4 partido por 10, 0,4. Recordar que la suma de las ramas que convergen en un mismo punto siempre tiene que ser 1. Bien, esto sería para la extracción en la primera urna. Las segundas ramas, las ramas a continuación, una vez extraída la bola de la urna A, hago la extracción en la urna B. Y puede ser, ahora en la urna B tengo bolas negras, verdes y rojas. Tanto si sale verde en la urna A como si sale negra en la urna A. Y ahora vamos con la probabilidad. Vamos con las negras. Entonces, ¿qué ocurre si yo saco verde? Yo si saco verde, lo que ocurre es que esa bola verde la ingreso en la urna B. Aquí voy a tener una verde más que la que tengo en origen. Entonces, yo en la urna B, ¿qué tengo? Tengo dos bolas verdes, cuatro negras y tres rojas. Tengo en total nueve bolas, pero al añadir la que es traído de la urna A, provoca que tenga 10. Es decir, que yo siempre voy a tener 10 bolas en la urna B. Tanto en este caso como en este caso, porque si aunque saque negra, la negra también la añado a la urna B. Entonces, voy a tener 10. Así que todas las probabilidades que ocurran aquí van a ser partido de 10. Casos favorables, las que sean, casos posibles, 10. Bueno, pues entonces, ¿cuántas negras tengo ahora en la urna B? Como solamente he añadido una verde, las negras no me varían. Tengo la urna B, contiene dos bolas verdes, cuatro bolas negras. Tengo cuatro negras. Así que aquí sería cuatro décimos, 0,4. Vamos con las verdes. Las verdes me dicen que la urna B originalmente tenía dos. Pero como le añado la verde de la urna A, que he sacado aquí, ahora tengo tres. Por lo tanto, aquí sería 3 entre 10, 0,3. Y aquí me quedan las tres que me faltan, que son las tres bolas rojas que ya tenía desde el principio. Sería 0,3. Esas son las probabilidades en este caso. Análogamente, haciendo el mismo razonamiento aquí, pero ahora con las negras, porque aquí es una bola negra la que añado, sería negras. ¿Cuántas negras tenía la urna B? A ver, la urna B contiene dos bolas verdes. Tenía cuatro bolas negras. Ahora voy a tener cinco. Entonces, aquí sería cinco décimos. Es decir, sería 0,5. 0,5. Verdes. Verdes no me cambia. Sigo teniendo dos. 0,2. Y aquí van esas rojas. Sigo teniendo 0,3. Bueno, pues este sería el árbol de extracción de la urna A y la extracción en la urna B. Realizando el experimento indicado. Bueno, a partir de aquí, ¿qué me piden? La probabilidad de que la bola que se saque de la urna B sea roja. Pues estamos en este caso o en este caso. No me dice de dónde tiene que provenir la primera bola. Entonces, la probabilidad de que sea roja es una probabilidad total. Pongo aquí la B para indicar que es una roja de la urna B. Aunque evidentemente tiene que ser de la urna B porque en la urna A no había bolas rojas. Pues sería roja. Sería en este caso sería 0,6 por 0,3 más 0,4 por 0,3. Y 0,6 más 0,3 por 0,4 más 0,3. Sacamos factor común a 0,3. Es 0,3 que multiplica a 1. Es 0,3. El resultado final me da 0,3. Apartado B. La probabilidad de que la bola que se saque de la urna B sea verde sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde. Bueno, eso es una probabilidad condicionada porque tengo un sabiendo, un suceso previo. Entonces, ¿qué me piden? La probabilidad de que sea verde de la urna B. Probabilidad de que sea verde de la urna B condicionado a que haya salido verde en la urna A. Esto es una forma de indicar que está verde el salido de la urna A. Esto es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde en la urna B y, a su vez, verde en la urna A? Pues sería aquí, 0,6 por 0,3. Eso sería el numerador, 0,6 por 0,3. Y el denominador, probabilidad de que sea de la urna verde. Probabilidad de que la urna A sea verde es este 0,6 que está aquí. Es 0,6. El 0,6 y el 0,6 se cancelan y me queda el resultado 0,3. Y vamos con el apartado C. La probabilidad de que la bola que se saque de la urna B sea negra. Esto es igual al apartado A. Pero ahora en vez de roja es negra. La probabilidad de que sea negra, pues puede ser negra por aquí o negra por aquí. Si es negra por la urna A sería 0,6 por 0,4. Y si lo es por la urna B, más 0,4 por 0,5. Aquí lo tengo indicado. Pues esto, haciendo las operaciones, es 0,44. Bueno, es muy sencillo, una vez que sabemos muy bien cómo funciona el experimento aleatorio y cómo podemos construir el árbol de sucesos. Bien, pasamos al ejercicio número 8 y último, que me dice así. Tenemos, bueno, dice que en este ejercicio trabaje con cuatro decimales para las probabilidades. Bueno, el cociente intelectual de los estudiantes universitarios sigue una distribución normal de media nube y desviación típica sigma desconocidas. Vale, tengo la variable aleatoria X que me mide el cociente intelectual de los estudiantes, que es una normal de media nube y desviación típica sigma. Se sabe que la media es igual a 10 veces la desviación típica. Es decir, que nube es 10 sigma. Nube es 10 sigma. Y que el 93,32% de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual inferior a 115. Es decir, que la probabilidad de X menor que 115 es 0,9332. Este es el dato que me están dando. ¿De acuerdo? La probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 115 es 0,9332. Bien, y a partir de esto, me piden que calcule la media y la desviación típica. Bueno, pues vamos a pasar esta normal, esta probabilidad al valor de la tipificada Z. Y la X se convierte en Z y el 115 se convierte en 115 menos la media partido por la desviación típica. Entonces, 115 menos nu partido por sigma. Pero nu era 10 sigma. Pues ya pongo aquí, en vez de poner nu, ya pongo el valor de sigma para trabajar con una sola incógnita. Esto es 0,9332. Entonces, lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo que la probabilidad acumulada de la normal tipificada Z hasta este valor, hasta el valor que viene dado por este cociente, es 0,9332. Como conozco el valor de probabilidad, puedo saber el valor. ¿Dónde lo tengo? En la tabla, viendo la tabla, en sentido inverso. Vamos a la tabla y busco 0,9332 en los valores de probabilidad acumulada y lo encuentro, 0,9332 lo encuentro aquí. Aquí lo tenemos, fijaros. ¿Para qué valor de Z se corresponde? 1,5 en la columna de 0. Es decir, para 1,50 o para 1,5. Es decir, que este valor que está aquí, 115 menos 10 sigma partido por sigma, es igual a 1,5. Aquí tengo los, todos los traigo de la tabla, el estudio de la tabla al revés. Y bueno, y de aquí el sigma que está dividiendo pasa multiplicando. Me queda 115 menos 10 sigma igual a 1,5 sigma. Luego el 10 pasa aquí sumando y me queda que 11,5 sigma es igual a 115. Y de aquí despejo sigma. Sigma es 115 entre 11,5 y eso es igual a 10. Ya tengo la desviación típica. Si la desviación típica es 10, como la media era 10 veces la desviación típica, la media va a ser 10, por 10 va a ser 100. Pues ya tengo la solución en el apartado A, la sigma es 10 y la media es 100. Vamos con el apartado B. Si se eligen al azar 5 estudiantes universitarios, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan un coeficiente intelectual mayor de 115? Bueno, este es un experimento de Bernoulli y aquí estamos ante una binomial porque se hacen 5 pruebas, que es el análisis del coeficiente intelectual de 5 estudiantes, de cada estudiante. Sería n igual a 5. El suceso éxito que me interesa estudiar en cada estudiante es que tenga un coeficiente intelectual mayor de 115. Le voy a llamar A, tener un coeficiente intelectual mayor de 115. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es la probabilidad de tener, de que X, que era el coeficiente intelectual, sea mayor que 115. Pero fijaros que a mí me dan aquí la probabilidad de que X sea menor que 115. Entonces mayor es el contrario. Alguien puede decir, pero es que el contrario de menor que 115 es mayor o igual que 115, no mayor. Sí, pero en una distribución continua, en una variable continua, el mayor, mayor o igual da lo mismo, porque los valores de lateralidad, ahí no tiene masa de probabilidad. Es decir, es lo mismo la probabilidad de X mayor que un valor, que la probabilidad de X mayor o igual que dicho valor. Es lo mismo. En una continua, en una discreta evidentemente no, pero en una continua sí. Entonces, yo puedo afirmar que la probabilidad de A es 1 menos 0,9332, que es el contrario de menor. Y 1 menos 0,9332 es 0,0668. Esa es la probabilidad del suceso éxito. Bien, aquí llamamos a la variable, le voy a llamar a la variable Y para no confundirla con la X. La variable Y es número de estudiantes con coeficiente mayor de 115. ¿Qué valores puede tomar? Pues de 0 a 5, ¿no? Porque estoy trabajando solamente con 5 estudiantes. Y esto es una distribución binomial de parámetros N, 5 y P, 0,0668. Vale, pues ya tengo la binomial. Entonces, ahora, para calcular la probabilidad de que tenga exactamente 3 de ellos el coeficiente mayor que 115, es la probabilidad de Y igual a 3. Y la probabilidad de Y igual a 3, utilizo la fórmula de la función de probabilidad en la binomial, que es 5 sobre 3, por la probabilidad de A, 0,0668 elevado a 3, por la probabilidad del suceso contrario, 0,9372, elevado a la diferencia a 2. Y si no me equivoqué con la calculadora, 5 sobre 3 es 10. Esto es 10. 10 y estas potencias. Multiplico 10 por este producto de potencias. El resultado final me va a dar esto que está aquí. Y aunque me dicen que utilice 4, aquí me despisté y he utilizado 5 cifras decimales. Aquí, si como tengo que utilizar 4, pues pondría 0,0026. Sería el resultado correcto si quiero aplicar este principio que aparece aquí. Bueno, y con esto he acabado todo el ejercicio propuesto en Murcia. Es bastante sencillo. Espero haberos ayudado. Y, como siempre, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.